Contra el equipo japonés 1-0 con el gol de Abelairas. Ha ganado bien Bambi River, realmente en su segunda actuación ha sido sólido, está dinámico, está rápido, me parece que le hace bien al jugador, al grupo, ganar, tiene que hacerse fuerte para lo que viene. Este es el gol, una gran jugada de Belusky, de lo mejor de River o el mejor, la definición de Abelairas, transformándose en el goleador de esta gira riverplatense por Corea. La pica muy bien Belusky, al otro extremo y Abelairas, que no le da bien de pleno, si bien la calza con el empeine no puede entrarle bien. Parecería que le da como canilla y pie. Exactamente, igual hace posible que la pelota ingrese sobre el parante derecho del arquero japonés. Aquí vemos el festejo, y esta es la tajada formidable, la que vos remarcabas. Impresionante, pero absolutamente espectacular. La defensa de Villagra, si no es gol, en el rebote es gol, porque se quedan todos parados, ya terminaba el partido. Una pegada muy buena del jugador japonés. Y le hace bien a River, gana. River tiene que estar de vuelta en las noticias importantes del deporte.